Ahora vamos a ver su habitabilidad. ¿Es realmente un coche para cuatro adultos? Y si nos vamos a las plazas traseras, vemos que el hueco que queda es bastante reducido. Pero como digo, si en las plazas delanteras alguien se sienta con una altura de 1,70 o 1,80 y ajusta relativamente al mínimo su espacio, podremos ver que el hueco de las plazas traseras no está nada mal. Ahora mismo el asiento del conductor está colocado para mí, que mido 1,78. Me voy a sentar en la plaza trasera con esta altura que tiene este asiento ahora mismo. Fijaros que el hueco de mis piernas está muy reducido, pero si la persona que va conduciendo me diría un poquito menos, el hueco que me quedaría sería mucho más amplio. De hecho, cuando conduce mi pareja, que mido 1,60, no tengo ningún problema en sentarme detrás de ella. ¿Por qué? Porque tengo hueco de sobra y podría viajar sin ningún tipo de problema. De hecho, en febrero de 2022 ya completamos un viaje a ida y vuelta a Burgos con tres adultos en el Fiat 500e. En esta ocasión, con el Abarth 500e, hemos viajado tres adultos en el tramo de Burgos a Madrid. Se trata de un vehículo en el que, si cuadras las posiciones, entran con relación a comodidad cuatro adultos. ¡Suscríbete al canal!